Oh, vale, 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 vale A ver, vamos por acá, güey, con estos carnales, güey ¡Oh! No, ma, güey, me cago en todo, güey Vienen por atrás igual, vienen por atrás igual Muy buena, güey, muy buena, güey, muy buena No, güey, me lo quitó, güey What? Mamá, esa no me la sabía, padrino Esa no me la sabía, papá Mamá, cayó Pero tírele a la cabeza, compi Muy buena, muy buena, muy buena Tiene a su izquierda de este compi, creo, ¿no? Ah, no, acá lo tiene este carnal, güey Muy buena Problemas en la red, güey, what the fuck Oh, what the fuck Oh, whoa, 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 whoa Ah, nada más, güey Luego, luego, y luego, luego Con la escopeta, compadre Venga, venga, venga Sal, 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 sal Bueno, ya no quiso salir Bueno, mientras yo me llevo esto Jejeje Jejeje Las kills falsi Un enemigo sigue en pie Vale, perfecto Bueno, pues estos compis me parecen a mí Todavía no saben ni qué show Jejeje Se supone que deberían defenderse Vale Vale Es que escucho unos compis por aquí Sí, sabía Sí, sabía Acá, güey No, güey O sea, el round allá del otro lado Y este men aquí, güey Jejeje Muy buena Buena, mago Hay cosas que no hay como enseñar No, güey Me atoré con la puerta, güey No puede ser, güey Me atoré con la puerta, man Solamente el Chavit se atora con todo lo del mapa, güey Viene acá por su derecha, ¿no? Un enemigo sigue en pie No, ese es amigo, ese es amigo Y este perro traía escopeta, güey What the fuck ¿Qué creen que es esto? ¿El patio del recreo? No puede ser, güey Nada mal, güey Claro, Boys Bloqueando misión Ah No puede ser ¿Re vont frente? ¡Comienza la querología! Más luz, enemigos Stay from theadium Último jugador en pie Aquí va una baliza Fácil Vé Güey ¡Suscríbete! 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 ¡Me hago la partida! ¡Me hago la ronda, más bien! ¡Me hago la ronda, papá! ¡Ay, papá! ¡Me hago la ronda! ¡No! 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 ¿En serio? Ok. No puedo creerlo, wey. No mames, que campero, wey. Muy bien. Y se le pone, y se pone a recargar, wey. Se pone a recargar en su cara, wey. No mames, wey. Es que traen escopeta también, wey. Nada más, wey. Qué pedo con mi equipo, wey. Ahí está, wey. No, este carnalito no sabe ni qué pedo, men. No, ya no lo pude acuchillar, güey, nomás, güey. Ya no lo pude acuchillar, güey, nomás, güey. No, pues, GG. Uy, por atrás, carnal, por atrás. Ja, 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 muy buena, güey. Ah, nomás, güey. No, nomás, güey. Muy buena, güey. Y no compré chaleco, güey, maldición. No, güey, me lo quitó, güey. Ok. Ok. Muy bien, perfecto. Muy buena partida, eh. Muy buena partida, güey. Muy buena, muy buena.